¡Uy! ¡Uy! ¡Qué medio! ¡Qué medio! ¡Qué medio! Hoy, hoy es primero de noviembre, día de todos los santos. Mañana sabadito, día de los fieles libuntos. Ayer fue noche de brujas. ¡Ay! El terror en su máxima expresión. Amigas, amigos, buenas noches. Esto es Sobre la Mesa. Tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes. Y pues hoy, como siempre, con la presencia de Maribel Camarillo Reyes, que pues ahí está caracterizando una catrina. Luis Raúl, el decapitador de regidores, regidoras, diputadas, diputados, y uno que otro presidentillo municipal. Y él pues hoy viene en un plan intermedio sin disfraz. Ya saben que su servidor Camarillo. Pues él, mi disfraz necesita, hombre. Soy un auténtico chaneque. A mucho orgullo. Carambas, 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 y más carambas. Pues, amigas, amigos, estamos viviendo a plenitud estos días de nuestras tradiciones mexicanas reflejadas en lo que es el culto a la muerte. Una tradición, amigas, amigos, que poco a poco, año con año, se va viendo ya medio transformada también por la llegada de otras culturas. La llegada por el evento de lo que es el Halloween, que yo he dicho siempre a mi particular punto de vista, no es malo. Porque significa el encuentro de una nueva cultura. La sociedad, nuestra sociedad, es un ente en movimiento, en circulación, en un devenir de años y más años, y un devenir de costumbres, de tradiciones, de entendidas. Para nadie es un secreto que desde por allá los años 40, de 1940 y hasta la fecha, millones de mexicanas y mexicanos se emigran a los Estados Unidos de Norteamérica y hacen de los Estados Unidos su segunda parte. En algunos casos, hasta su primera parte. Y esto, desde luego, conlleva a que, pues, regresan muchos, se quedan ya de vida aquí, otros van y vienen, van y vienen, pero otros más, nos traen costumbres del país norteamericano. Y poco a poco, pues, muchas cosas aquí en México se han ido agregando, entre ellas este festejo, este culto a la muerte, que ya en los últimos años, lo entero, se ha visto, pues, insaculado en, ahora sí, la cultura del diablo. Hoy, hoy por el evento, fuimos testigos de lo que se conoce como rodada del terror, y que el número de participantes fue fácil, fácil, tres veces más que otros años. Muchísimos, muchísimos participantes en la rodada del terror. Desde luego, el gusto se rompe en géneros, yo, a mi imperio, pues, mil veces, el festejo de la Catrina en el Catrín, que, por excelencia, es parte de nuestra identidad nacional. Pero, ¿qué cosa es la identidad nacional? Es aquello que nos caracteriza como nación, aquello que nos identifica ante otros pueblos. Pero, vuelvo a reiterarlo, en el devenir de los tiempos, en el transcurso de los años, pero sobre todo, Luis Raúl, en la insaculación de nuevos modelos de cultura, se va formando una nueva forma de identidad. Y esto, pues, cualquier sociólogo lo sabe. Y nos encontramos, pues, con que, pues, hay, hay una insaculación ya en la festividad de muertos, una insaculación como son las rodadas del terror. ¿Qué tenemos? Por ahí estamos viendo en imagen el inicio de esta rodada del terror que tuviste a bien cubrir el día de hoy. Hace una hora aproximadamente, está transitando sobre calle de Goyado. Voy a subir el volumen un poquito. Dices que fue un contingente bastante ocurrido. Ahí, Chucky, haciendo ando en presencia, la rodada del terror. ¿Qué te decirles a mis amigos que esto, la rodada del terror, es una mezcla de culturas, es una mezcla de, pues, lo que es la festividad, es una mezcla de muertos, conjugada con las costumbres, con las tradiciones de países como Estados Unidos y Europa. Hoy, pues, no les miran únicamente catrejes y catreñas, sino, más que todo, entes, entes, salidos de la tierra. Son actividades que francamente yo aplaudo porque tienen un sentido familiar. Y creo que hoy en día nos faltan más actividades que tengan esa connotación, la integración familiar. Fíjense, que a mí me llamó poderosamente la atención, amigas, amigos, que en el transcurso, en el desarrollo de esta rodada del terror 2024, hubo tres situaciones que representan la triste realidad que estamos viviendo en estos días en materia de seguridad pública. Porque motociclistas iban arrastrando bolsas negras de hule como cuando se encuentran por allí cuerpos en... ¡Wow! Eso es muy, muy tétrico. Sí, demasiado. Que sin embargo, sin embargo, es una representación pues, de lo que es la realidad de lo que estamos viviendo en los últimos años en nuestro México. No nada más en Péjamo, no nada más en Guanajuato, no nada más en cualquier otro estado de edad de política. Es a nivel nacional. Y seguido, los periodistas les damos cuenta a ustedes de este tipo de siniestros. Y me llamó poderosamente la atención cómo elisa robada por primera vez en lo que pues me ha tocado cubrir estos eventos. Es primera ocasión que observo que se van arrastrando a esas bolsas de hule simulando cuerpos de... ¿Fue a mitad de la robada o...? Casi ya para terminar. A ver, ahí van las motos. Fue casi para terminar. ¿Le doy para adelante? Mejor les invitamos a que lo ven. ¿Bueno? Sí, para no perder el dinero. Sí, que lo llevaron acá con un lazo, ¿no? Sí, eran como dos o tres cuerpos. Vuelvo a reiterarlo, es una situación que... pues ahora sí, quienes participan en estas rodadas representan la triste realidad que se vive en la República México. México. Ya no es el romanticismo de ver a Catrines y Catrinas, de ver aquella concepción que José Guadalupe Posadas plasmó en su grabado que hoy se llama La Catrina o La Garbacera. Ya, esto va más allá, ya nos está mostrando la cruel realidad de nuestra sociedad actual. Pero en fin, vuelvo a repetirlo, se trata de una conjugación ya de culturas. Así es que nada, nada alarmante ni mucho menos. Oye, Luis Raúl, estoy viendo por aquí en imagen que mira que amarillo qué edificio tan grande tiene de puro chayote. El puro chayote. Ay, a ver, enfócalo, por favor. Vean de puro chayote, pues ¿cómo le haces? A ver. Es que me dedico a extorsionar a los políticos. Mira. Político que no se moche, político que ya sabe cómo le haces. No, pero estás bárbaro. Yo soy un extorsionador de lujo. Grande, pues. De caché. De caché, de caché. Mira nada más, qué bonito se ve. Se ve muy bonito. Para mí es un orgullo, amigas, amigos, pues estar pues llegando ya casi a la combinación total nos faltan por aquí algunos adornitos que ya primero Dios en los próximos días nos van a colocar por ahí y pues que ya quiero ya concluido. Es el trabajo, el esfuerzo de muchos años, muchos años de litigante, no de periodista, de periodista me moría de hambre, hombre. No, no. Este señor es mi esfuerzo como litigante. Como litigante. Es lo que nos quieres mirar, que chayote. ¡Ah! ¡Ay, sí, supimos! Médicos políticos y son unos tacaños, ellos nomás para su santo, ven, llegan, agarran así, mira Luis Raúl, así como este, así como el platito de galletas, amigos, lo agarran así con poracidad a las bolsas, a las cuentas bancarias y llegan bien jodidos y se van multimillonarios, ¿eh? Bien pesudos. Bien pesudos. Bien pesudos. Díganme, Luis, porque yo no entendía mucho. La frase que tú decías es que están chingando paletas sabrosas. Me quedaba como en un término poquitero, pero ya cuando te vas dando cuenta de la realidad de cuál es chingar paletas sabrosas, no estamos hablando de cien mil, doscientos mil, trescientos mil, estamos hablando de millones de pesos que se llevan a sus bolsitas. Sin excepción. Ajá. No, y a mí se, pero mira, también te voy a decir, ahorita me han comentado si te decías que están pasando por lo menos de comunicación y la verdad muchos se lo merecen porque son bien amigotas, son bien cabrones algunos y hay hijos que sí me respetan porque son muy profesionales. pero de toda la abuela por ahí no me han tocado impuestamente una que le iba a mañaner que están realizando pero no sé si sea cierto pero dicen que ni un pichicapé le dan un poco. ¿Cómo crees? No sé si se hace algo y que acá antes les dicen que hasta enero va a haber como algún compromiso con ellos. ¿Y no les dan viáticos ni nada? Nada, nada. Y luego los pobres se levantan hasta tienen que en la mañana es temprano pero venirte desde lejos a cubrir la ilusión a las obras que supuestamente están haciendo en este momento y que ni siquiera para los que trabajan para un periódico como quieran tienen su salario pero los que son independientes y se hacen pentecostos porque realmente saben que ¿cómo se llama? que todo el mundo trabaja por una labor van a ir con sus familias no, pues hasta enero vamos a a ver si cae algo pues no no la chinguen no van a caer hasta enero y luego que todavía es el tipo de gente que te quiere ¿cómo se llama? ¿te gustan? ¿que chayosteos? no, que bárbaros ya, me aburrimosito ahorita que abordas el tema de periodistas y todo esto ponle mucha atención va dirigido para usted regidora Katia Susana Alvarado va dirigido a usted usted sabe el aprecio que lo tengo desde que usted estuvo al frente del departamento de salud con el licenciado Eduardo Luna Isabelaz panista de corazón usted hoy me sorprende que esté en morena me sorprende sobremanera porque yo la ¿por qué? porque la considero pero si ya mucho se ha cambiado sí, pero yo ya la considero una persona con ideales bien firmes inclusive ha llevado o ha tomado cursos de superación profesional y todo y quien está en ese temor pues no es muy dable que de la noche a la mañana dé el brinco de un partido a otro bueno, pero a lo mejor sus aspiraciones cambiaron y es muy válido yo lo comentaba cuando Yuma Rocha se fue del PRI a Movimiento Ciudadano era obvio que Alito Moreno tiene ya una ola de corrupción al interior del PRI que no permitía que nadie más manoteara entonces le guardaron las alas a Yuma Rocha vio la posibilidad de participar en las pasadas elecciones para la gobernadura del estado de Guanajuato que pues brincó entonces bueno pero es salir de Guatemala para entrar a Guatacuera claro también tienes que no me digas que por evento en el caso de nuestra estimada amiga Katia Susana haber salido del PAN y meterse a eso que dicen que es un partido a poco salió a la gloria bueno hoy está como de regidora y a lo mejor en el PAN no se le iba a permitir tal es el caso de Anabel Anabel que ahorita está en servicios básicos buscó de una manera buscó de otra manera ella participar en una elección el partido no se la permitió pese a que es una era una panista pues con mucho arraigo y con mucha participación al interior del partido y su partido jamás le permitió que hizo brinca y ahorita está como servidor público pero ojo porque Acción Nacional también le dio de comer pero creo que no coincidía mucho en eso no coincidía mucho en eso contigo porque en su momento oportuno tuvieron su oportunidad claro no van a ser eternos en los casos públicos acuérdense que hay mucha juventud mucha juventud por detrás que merece oportunidades pero me estoy saliendo un poquito del tema pero antes de eso puedo concluir con lo de Anabel yo creo que si se hubiera quedado en Acción Nacional en las siguientes elecciones hubiera ido una candidatura loca por diputación loca yo lo creo podría ser pero bueno la presidencia pero ¿por qué me refería a nuestra amiga Katia Susana? me sorprendió sobremanera señora regidora estimada amiga licenciada en enfermería con posgrado por ahí en superación personal y no sé qué tanto más me sorprendió una publicación que usted sube por ahí es dable es dable que entre usted en defensa de la alcaldesa Yosahami Muldina Valder en la publicación de Marlas que aparece por ahí en su cuenta de Facebook ella señala que hay muchos seudorperioristas que están mal criticando a Yosahami Muldina Valder y los exhorta por ahí a que se conozcan pues con profesionalismo con ética etcétera 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 déjeme decirle este licenciada en enfermería Katia Susana está usted totalmente equivocada y si le voy a rogar que inclusive lo aclare en su misma cuenta de Facebook a quienes ustedes a quien usted se refiere no son ni siquiera celebroristas son simples muros falsos fíjese usted bien necesita necesitan o intentos de páginas con memes o intentos de páginas con memes no nos confundan ni nos rebajen no me confundan ni nos no pero es que también Camarillo tiene y Camarillo Maribel y Luis Raúl tenemos el suficiente valor civil para aparecer como lo estamos haciendo para señalar nuestros errores nuestros defectos pero también para no permitir ese denostamiento hacia una profesión que es tan noble tan sagrada como la que usted tiene el ser periodista implica muchas cosas entre ellas el valor y dar la cara y dar la cara no es cierto muy importante eso yo estimo mucho a la familia con la que está empanetada la regidora pero creo que no sé si están pecando de que son nuevos o no se dan cuenta de la situación real que está pasando porque si ahorita los atacan mucho no es que estén atacando a la administración están atacando a los elementos que ellos decidieron poner y que esos elementos durante tres años atrás estuvieron denostando a la administración pasada se burlaban le faltaban el respeto a las personas trataban de agredir a medio mundo y todo quedó en otra y siguen así y siguen así y ellos decidieron poner a esas personas y creo que a lo mejor ya no tiene tanto no está tan empapada de que si los agreden no son a ellos es a los elementos que tienen internamente y que decidieron poner entonces ese es un primer factor el segundo pues que cheque el contexto en el que está ahorita porque ahorita no es publicar ahorita publica cualquier persona algo ok una persona publicó pero ahora lo publica ella y es a quien está representando porque está representando a un miembro de un honorable pues supuestamente un honorable ayuntamiento que de honor tiene muy poquito entonces entonces que pasa ya cualquier cosa que se publique no van a decir lo publicó pan de las pitas van a decir lo publicó tal persona y que pasa es horrible que a mi me llevan por lo menos cinco capturas de esa publicación yo no me siento aludido porque si yo no me hubiera sentado aludido luego los pongo y públicamente es como lo estamos haciendo ahorita pero no se como lo ven el hecho de abordarlo es porque si hay un comentario por ahí y dice ay te hablan camarillo me cansé de recordarle el 10 de mayo a quien me dijo ay te hablan camarillo porque camarillo no es de esos aquí en grupo periodístico sur oeste de Guanajuato y el penja me dice no acostumbramos manejar muros falsos no los necesitamos para qué si yo quiero decirle a Aracoy y Mendoza por evento que fue un neto un fracasado como presidente municipal se lo estoy diciendo ahorita pues que arremangaron con todo lo que se pudieron llevar lo hicieron y en su debido momento si la actual administración no se conduce con ética en servicio de la ciudadanía de Pénjamo también lo vamos a poner en manifiesto ahí les va ahorita hay un furlado paseándose en las Europas diría por fin y en las Europas gastándose todo lo que se robó al frente de la dirección de comunicación social con el salario que persigue allí hombre pues no es para que se ha llevado una gran vida por ahí eso mi camarillo hombre chihuahua yo lo paso de ir aquí pero compraba publicidad para ferias que no se hicieron así es publicidad para hacer a nosotros nunca nos han pagado por eso ah claro nosotros cada que posteamos publicamos promocionamos las ferias del pueblo jamás se los jamás se nos ha pagado solo 5 ah pero si hay facturas en donde es por muy buena lana 150 mil pesos incluso para ferias que nunca se realizaron 150 mil pesos de publicidad para promocionar este eventos que nunca se cumplieron que no se llevaron a cabo porque había pandemia ¿cómo lo hicieron? quizá y si es que a nuestros compañeros tienen un café y les dan y otros los ponen chaloceros ay no pero yo creo que si está mal por parte de la administración que cada 8 días estén hay mañanera hay mañanera vengan a la mañanera si pues pero pues denles el desayuno denles el café denles para los viáticos a los compañeros ustedes nosotros tres que estamos aquí afortunadamente no vivimos del periodismo aquí hay café y galletitas y aquí nos vamos siempre a echar yo no lo voy a chingar a todos te voy a decir por qué yo voy a todos los restaurantes de Péngano y la gente lo sabe porque vuelvo muchos empresarios a veces a tocar temas de otras cosas pues no entonces yo siempre me he encontrado a los regidores facturando a nombre del municipio buenas cuentas entonces un día que me los encuentro voy a transmitir en vivo para que vean a la gente que vida se da y a los pobres compañeros ni galletas porque no sean ingratos los medios de comunicación los que si viven de esto pues hay compañeros que realmente necesitan llevar la papa a su casa el tenerte que levantar temprano y para que nada más les estén transmitiendo a ustedes ya gratis no la chingada no la chingada de la mayoría armando su negocio por tres años su familia no va a comer hasta enero me gustó eso de ya pagamos su negocio ellos ya tienen todos ya los negociados no impactan hasta nosotros entramos en negociación si saben si saben si ya te dicen con negociación cabrón para terminar con el tema de la señora yo si les sugeriría señora si chequen bien chequen bien lo que está expresando por ahí y yo creo que ustedes están bien seguras de a quien se está refiriendo hay un muro falso por ahí que en forma continua y continuada si lo hemos visto pero es que como va a ser posible que siendo regidora desconozca lo que es un periodista y un perfil falso o sea no es que no es que pero no se necesita ser no se necesita ser sentido común sentido común o sea ya cualquiera es periodista como cualquiera es regidor como cualquiera es regidor y más pagándolo pagando la o sea comprando la regidoría a mi me han ofrecido varias veces para mi no es un mérito ser regidor porque si no vas a ser y yo creo que harías más tú que cualquiera así mire vuelvo a para cerrar el tema si chequen yo sé quien es esa persona que nos está denostando y los ha de estar denostando les saca los trapitos al sol bueno si se está sacando sus trapitos al sol yo tengo el colmillo periodístico suficiente para detectar quien está atrás de claro que si de todos los pinches muros falsos que están ahí este pastilleando de inmediato yo recuerdo cuando en el tiempo de Jacobo Manduques Romero aquel tipo que se hacía llamar Roberto Pérez le quitamos así la capucha mire lo descubrimos quien era y todo y díganme si se ha vuelto a levantar ya me ha podido ya porque era fanático de atacar a Camarillo y fue como se levantó sí y pregúnteme si se ha vuelto a levantar Camarillo le quitó la capucha a su mamá dice por aquí Délia Flores saludos Panchito bendiciones estoy muy lejos de mi pueblo querido Délia así pero hay mucha violencia saludos a su esposa Rosita Délia Flores a ver pero a ver le voy a jalar la oreja a Panchito pues un maestro acuérdense saludos que andan a ser dos alumnas favoritas también eso de Panchito venga un abrazote un abrazote si si mire regidora yo sé quien es esa persona ya lo estuvimos investigando lo estuvimos checando para eso tenemos también nuestros técnicos atrás de nosotros que son unas chuchas fuereras en capturar ese tipo de camiones pero a mi el hombre no me ha afectado estará afectando por allá otras situaciones de la administración pero conmigo no se ha metido el día que se meta conmigo me cae que lo balconeo y hasta le ando estrellando entre viernes burro sí 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 le rogaría regidora que sí sí haga énfasis en eso y no no confundir situaciones ya está usted igual igual que el tipejo ese que era el presidente de la república el pegue tratando de confrontar de confrontar situaciones que ni alcanza hombre aquí no estamos en el distrito federal aquí es perija molina y querido y jamás nos va a confrontar periodistas contra periodistas ni periodistas contra gente yo vuelvo a reiterarle aquí en perija morena no existe no hay morenos y prueba de ello la integración del gobierno municipal 2024 2027 que hay de todo de todos los chiles pastillas nomás un moreno el noroña penjame y nos estamos portando buena onda porque sabemos que están empezando pero no por eso vamos a pelear tonterías hay que razonar que cuando ya estás en un cargo público hay que ser muy prudente en lo que se expresa porque no es la persona sino es el cargo que está representación entonces que pasa que cuenta en sus redes sociales porque a mi me han mandado 5 capturas de diferentes personas como aludiendo a mi yo no me siento aludido porque el día que me sienta aludido va a ser otra historia por eso eres el decapitador de regidoras y regidores no te chingando que los atacan porque si los atacan es porque ustedes eligieron a las personas que están ahorita aquí y que me dije que no te fijaron pues que lo paguen que lo hizo bueno o sea que toda figura pública amigas amigas está expuesta a cualquier tipo de comentario aquí está su servidor hombre yo sin ser sin ser funcional pero si soy una figura pública y gracias a mi padre de Dios de mayor relieve que cualquier funcionario público hombre ahí lo demostramos años de experiencia si y ahí lo demostramos hoy en la rodada del terror cuanta gente pasó echándole porras a camarero y no leen un paletazo también si no bueno a mi me lo dieron así no y otra cosa muy importante si no te gusta el escrutinio público mantente en la oscuridad que chingados andas haciendo de servidor público o de figura pública si no sabes manejar los comentarios la crítica mantente en la oscuridad de convertir bajo o inviértanle inviértanle búsquense un buen asesor que nos dé su imagen y que nos esté a conocer y para eso y para eso nosotros somos muy buenos en dar imagen pero no les agradecemos a ustedes pero no de gratis porque hay administraciones que pretenden que les demos imagen de gratis y lo lamentable y lo lamentable es esto yo tengo mis redes bien bien sentado quieren hacer una captura de mis redes voy a saber quién fue ¿a poco yo no sé quién tengo en redes? así es que misma vez me estén chingando a mí sería lo peor que me pudiera pasar por cierto al imbécil al imbécil que maneja estás muy bravo al imbécil que maneja el duro falso ese de que todo Péjamo se entere muchas gracias por la calabonita ay que quiero no decir si la calabonita te tienes tu tiempo para ti si muchas gracias imbécil pero camarillo ni es lo que dices ni necesita de lo que tú dices mejor mejor sabes qué ponte al tiro porque te andan buscando esposos ofendidos este hijo de su reverenda madre publica situaciones no agradables de señoras pero es que es un grupo es un grupo cualquiera puede subir no él lo publica directo hasta pone la fotografía hasta pone la fotografía le pagan una ranita alguna despechada o algún despechado le pagan una ranita y él publica hasta la foto nombre y domicilio de aquella persona cuando fíjate que justamente estaba viendo el otro día un comentario de este sujeto que hizo en un comentario en una página en donde dice una persona está hablando sobre el uso de las páginas y redes sociales y el muy baboso le publica abajo ay lástima que todos no saben usar de manera correcta las redes sociales y yo así como ¿qué hijo de eso? si supieran cómo es yo sé quién es yo sé quién es y me cae que nomás porque me da lástima si no le decía a los maridos que van a tratar de explicar quién es para que vayan y le den su reventada porque no se vale ¿por qué ofendes a mujeres casadas hijo de perrena? el matrimonio es una cosa sagrada no las ofendas a mí una vez no me publicó que me metí el pantalón para que se me diera y ahí yo así de si vieras que lo que menos me interesa ahorita es andar enseñando y el problema está en que las publican y luego todavía va y las acosa no hombre es un chacal bueno pero cada quien ahora sí que cada quien sabe qué costa el carga y qué es lo que lo persigue yo le agradezco la cara no y claro que sí porque mira de todas maneras fíjate cuánta energía te regala cuánta energía de él mismo te regala para empoderarte aún más porque si lo vemos de esta manera es puro empoderamiento a tu imagen dígase lo que se diga sea bueno el comentario sea malo es empoderamiento ¿por qué? porque tú ya tienes toda una trayectoria de más de 40 años en esto entonces con un chisme de barrio no te lo van a decorar oye hoy estaba no fue ayer estaba viendo precisamente una publicación que realiza por ahí de uno de los excursionarios del gobierno de madrigorio en el dos a flores lo pone como campeón como campeón lo acusa de todo de acosador de violentador sexual y qué malo a ver pues allá el profesor Marisol que se defienda es que traiga muchos temas no Luis pues es que mira ahorita es tan fácil detectar nosotros hemos detectado a todos pero es como yo si sé que estoy peleando con otras personas y me están chini chini en el face pues a quién voy a pensar que me ataca pues con las que tengo un problema y pues no es tan pequeño que luego te das cuenta quién está ¿quiénes son los enemigos has sido así? así es así es no ocupas mucha ciencia ni tampoco este casi casi este meterte a las redes de ellos de manera como un hacker para saber quiénes son y hasta ahorita nos hemos dado cuenta de todos no hay uno de los que no hemos sabido quién te decía perdite un fan en una de sus canciones que los conoces hasta por el molito de andar chihuahua hombre sí le quieren enseñar el rosario no al señor cura sino al papa de Roma pobrecito es como los que están ahorita precisamente ¿cómo nos dimos cuenta que era esa persona? porque chini 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 con gollo y ya nadie y ya nadie pelaba gollo yo no sé qué ficación tenían con él porque este era un ataque constante y ahorita que estaba que se botó la tortilla y que viene el karma pues tres años o lo aguantan o se van porque ahora tienen las represalias con toda esa gente a la que atacó y demostró porque cómo fue agresivo no sé si ustedes se han puesto sí y lo peor es que era de muros falsos pues miren nosotros le agradecemos a nuestro auditorio que están al pendiente de todo especialmente de situaciones como cuando hacen comentarios negativos ofensivos en contra de un servidor o de marilero de chino nos mandan luego la cartulita de pantalla miren un niño que está diciendo este hijo de su reverenda pues hombre eso es producto como dice afinadamente Maribel de tanto año ya de trabajo en esto pero sobre todo del profesionalismo con que nos desplegamos en el ejercicio del periodismo nosotros no somos comunicadores sociales somos periodistas que es muy diferente doña silvia doña silvita se lo pasó porque quería hablar con usted sí doña silvita reporte sobre qué milagro siempre es un gusto y un honor tener en contacto a doña silvia de mi frente saluden al jefe chavo y pues arriba del estado de california muchísimas gracias doña silvita muchísimas gracias feio torres saludos licenciado de lesiones a los tres los mejores de Tecamo y Guanacara hombre bello caray pues híjole este tipo de mensajes de expresiones son las que nos motivan a seguir cada día tratando de ser mejores pues le damos venta a la tortilla claro claro a ver quiero comentar a la que me dicen mis compañeros mis compañeras más bien que nomás aventamos peros pero no decimos nombres entonces nos ponen una chica no pero es que adecamos por lo menos nosotros decimos las cosas y aparte hemos hablado con esa gente cara a cara el tema es que si no decimos el nombre es para después nos dar en pleitos legales que teníamos que presentar las pruebas de lo que estamos hablando pero es muy fácil nada más criticando de que nada más aventamos peros como si no no y las pruebas las tenemos pero la pérdida del tiempo de andar en el ministerio público la pérdida o sea para nosotros es tiempo y de verdad que vivimos de nuestro tiempo la última ocasión hace cosa como de unos tres meses dos tres meses que fuimos llamados a la fiscalía bueno nos echamos ayer alrededor de tres horas tres horas que son y luego ahí no te dejan pasar el nombre celular en qué quedó en nada la pura burla de la fiscalía hasta se la curaron de quien presentó la delito y hay otra que nos hicieron llegar donde el mismo tema la persona hizo el mismo señalamiento de comunicación quizá que requirieron a los medios o sea y luego a nosotros nos preguntan pero que dijeron pues vean el video nosotros cuando decimos eso para título personal tenemos que este sostenerlo porque ya lo dijimos pero no vamos a nosotros a sostener lo que digan otras personas claro que no como en el caso ahorita que hablábamos está la captura de pantalla si la señora tiene bien borrada su comentario nosotros ya tenemos la captura de pantalla si quiero decir de ese estimado auditorio de todo hacemos captura de pantalla y a nuestro banco de datos a nuestro archivo por cualquier situación porque si es molesto pues está recurriendo a ministerios públicos en situaciones que al final no llegan a nada ya muchas gracias dice primero lo leo antes de quemar no me dice no yo me digo no dice no es que mira no te voy a decir estimado chino lo admiro porque es una persona de pantalones bien puesto mejor que los perfiles falsos aporten para publicar cosas buenas como ustedes gente de respeto muchas gracias pero mira nos ha tocado algunas casajeadas y te voy a decir no es tanto que no sea tan valiente ni nada sino que llega un momento donde ya te hartas de tanta cosa que de verdad es otro tema que les quería comentar afortunadamente desde que tuve la oportunidad tenia que platicar con nuestra alcaldesa que platicamos muy padre y nos dio su punto de vista pero ya salió el meollo de esta situación que creen que pasó como va la onda ya ven que a nuestra alcaldesa le preguntamos que ella se trabajaba para todos y que se tenía que tener una visión para todos como ciudadanos pues ella si la tiene pero varios de sus regidores no la tienen que pasa se andan tomando atribuciones que no les corresponden y ahorita que viene el tema de los grupos sociales que quieren seguir trabajando con la alcaldesa ahorita que es la elección de delegados pues ellos no yo voy a meter mano en todo ya cabrón ahora de cuando acá son atribuciones de un regidor y de estar metidos en lo que no les importa o como ven definitivamente ahora si que ahí la convocatoria es muy explícita yo lo comentaba por ahí no es tarde que se fuera que la convocatoria se publicara y entrar en vigor el día primero de noviembre y que ya ya antes todos la teníamos pues eso es filtrar eso es darle una puñalada en la espalda a la propia cabeza y no se lo haré la señora está actuando de buena fe la señora está actuando además apegada derecho y lo que menos deben de hacer es darle esas puñaladas a las materas lo que deben de hacer es respaldarla apoyarla y seguir los lineamientos que marca la ley los reglamentos eso es lo que a mí se me hace muy triste te voy a decir que como ven ustedes que estás al frente de un proyecto que es una administración confías en tu gente en que te va a respaldar y esa gente nada más está viendo sus intereses qué es lo que le pasó a la administración de Omar Gregorio tantito que él y tantito de su administración se conjugaron y fue un desastre y un fracaso completo su administración pues yo les doy un consejo a todas no yo les doy un consejo a toda la gente de Pénkamo cuando tengan una situación donde se vean vulnerados por un regidor o regidora hablen directamente con la alcaldesa o mándenos un mensaje pero con pruebas porque tampoco vamos a estar hablando de no pero mira vamos a ponerlo sobre la mesa mucho de nuestro auditorio desconoce cuáles son las funciones que tiene a bien realizar un regidor ilustrados por favor entonces ellos tienen que estar en el cabildo analizando qué cosas tienen que hacer sus comisiones respectivas en el que lo segundo pues su mismo nombre tiene que hacer el cuerpo el inicio que va a aprobar todas cada una de aquellas acciones de gobierno que requieran de su participación como pueden ser entre otras la aprobación del presupuesto de ingresos y ingresos las modificaciones que se puedan hacer al mismo en fin son las funciones que ellos pero ellos tienen atribuciones de estarse metiendo en las elecciones no no en las elecciones de delegados decían el trío de los panchos no 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 te lo voy a creer pueden estar dando información privada obligando pero eso hacen eso hacen pues hay que empezar a dar nombres porque no esto no ellos lo acaban de decir mi padre solamente es estar levantando manita si de antemano sabemos hombre de antemano sabemos disculpenme ustedes señoras regidoras señores regidores pero ustedes son unos simples levantaderos así de sencillo levantando manita el secretario de la honorable ayuntamiento no tiene que hacer eso el secretario no a ver dile que el secretario de la honorable ayuntamiento no tiene que levantar manita cortar cortar nada más así en toda la historia en toda la historia del municipio de Pecan esos han sido los los regidoras simples levantaderos que están subyugados a lo que el alcalde en turno les hay uno o dos que intentan revelarse pero al ratito lo pasean y ya se acercan ay Luis Raúl que eres la pura cajeta dicen aquí y lo mismo sucede con las y los con los con los senadores ocurre lo mismo en el congreso nacional los senadores tienen un pastor que es el que les dice que hay que hacer y que hay que tratar en la cámara de diputados de edad lo mismo hay que estar la prueba con eso de la reforma judicial que inclusive recurrieron a prácticas nada honestas y a estar amenazando por allá los yunes para obtener la aprobación de la reforma judicial eso no es tener mayoría calificada hombre eso es secuestrar al papá de un legislador eso es ser unos pillos ser unos perfectos políticos recordando que la política es el más alto refinamiento de la hipocresía aquí en el estado de Guanajuato el congreso que acaba de terminar un congreso gris oscuro que nada para nada sirvió más que para cobrar más que para cobrar y para atender las órdenes del pastor que los pastoreaba valga la hipocresía hombre pues que no nos vengan con cuentos de que muy democráticos que muy honestos que tal no pues ¡coma! lo dijo el chemis no eso que 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 se quiere inventar con una cosa que no son ya déjense de caladas la verdad no nos creemos nada pero si esta parte de que ciudadanía de Benjam no se dejen de estos regidores porque andan muy bravos andan es como si yo iba a la comunidad y quiero meter mano ¿sabes qué Mario? pues aquí mis chicharros van a tronar y yo soy el que oiga cabrón ahora tú vas a poner esa no es una función de los regidores hasta donde yo sé y creo que ya muchos se están extralimitando en no saber cuáles son sus funciones es la praxis política de todos los tiempos Luis David es la praxis política de todos los tiempos así lo mencionaba ese gran pensador mexicano que fue don Jesús reyes el máximo pensador mexicano en materia política para mí me quiero dejar el pendejo pero no me la ven porque le voy a decir algo yo no creo que estén trabajando la verdad y le voy a decir porque para hablar hay que dar argumentos de todas las administraciones en las que hemos acudido el primer día de trabajo ya no presentan un plan de trabajo todos los cinco ejes de trabajo aquí nuestra alcaldesa nada más habló exactamente de cuatro pero ¿cuál trabajo fue? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? que independientemente de qué partido haya ya hay una proyección que hacia dónde va el Estado igual que los municipios ¿qué pasa con los políticos cuando van a hacer campañas? ¿no les dan una hoja donde les dicen en cada comunidad de qué hable? ¿cuáles son las necesidades que tiene cada municipio? sí, sí, ya trae una retórica entonces estos estos que apenas van a ver ¿qué no es la...? ¿ya no ha gustado un censo poblacional? ¿ya no hay un estudio económico? ¿ya no hay este... todos los elementos para saber cuáles son las necesidades y sobre qué se va a trabajar? ¿como para que...? ¿que porque tienen 20 días? si desde el primer día ya presentan un plan de trabajo todos ¿acá nos van a contar las muerdas? déjame contarles una anécdota pero antes de la anécdota le envío un fuerte un fuerte y caluroso abrazo al señor ingeniero Paulo Bañuelos es Bañuelos ¿eh? además que el pinche oliva es que el pinche de Miguel Márquez el trompudo el trompudo de Miguel Márquez le decía ahí Muñuelos a ver tú Pablo Muñuelos no es el pinche trompudo de Miguel Márquez era un pillazo también bien ahí les va la anécdota y esto sucedió por allá en el municipio de Guanímalo si no mal recuerdo fue en el 2004 cuando toma posesión como presidente municipal de Guanímalo mi buen amigo el señor Leopoldo Contreras me dice en aquel tiempo trabajaba para mí trabajaba para Sudoreste de Guanajuato siempre se le pagó su sueldo mi compadre Manuel Santos Soto Chico él era el botón la que me acompañaba por ahí a tomar sus patitos y todo y de vez en cuando le surgieron las ansias de Monquiego de querer entrevistar a X o X y total termina Leopoldo Contreras Núñez de rendir su protesta como presidente municipal de Guanímalo y ya van y empieza la gente a felicitarme y Manuel se le quedaba viendo así el manito arriba me dice compadre me das permiso de entrevistar a este rey que le vas a preguntar pues sigue entrando bueno tú déjame no me das permiso ahora pues que me jodé y traía su este grabadorcita ahí va y pues si ya Polo pues lo atiende y todo y empieza a platicar empieza a decirle sus proyectos y todo y de repente yo me acerqué y estaba escuchando de repente se le sale a mi compadre Manuel Santos otro chico el manito es decirle oiga este quien va a ser la reina de las fiestas aquí de Guanímalo se queda así Polo casi pegue el rinco y le dice amigo voy entrando las fiestas aquí son hasta junio pues faltan seis meses hombre no señor es que usted como presidente municipal ya debe de tener un plan de gobierno para sus tres años y dentro de ese plan de gobierno para sus tres años ya debe de tener contemplado quien va a ser la reina de las fiestas a lo mejor su sobrina su ahijada y voltea a Polo y se le queda abierto ya me mataste el gallo chaparrito y le hace así le pega aquí en la peroncilla tienes razón va a ser mi sobrina ¿cómo se llama? pues es que tengo varios lones de mi mutual y es la neta es la neta si no mal recuerdo amigas amigos fue ese gran presidente de la república que se llamó Miguel de la Madrid Hurtado quien implementó eso de los planes globales de desarrollo a muchos años adelante inclusive el plan de desarrollo nacional que implementa Miguel de la Madrid Hurtado avanzó si no mal recuerdo hasta la época de Ernesto Servicio Ponce y creo que ahí se implementó otro etcétera aquí aquí por el ente del estado de Guanajuato tenemos un plan un plan estatal de desarrollo si no mal recuerdo por ahí como hasta el 50 hasta el 2050 por el evento Irapuato Irapuato con Lorena Alfaro García hay un plan de desarrollo municipal que está por operar si no mal recuerdo hasta el mismo de Seguro y a ese plan de desarrollo hay que ajustarse hay que seguirlo son son caminos son caminos rectores que las administraciones deben de seguir desde luego habrá algunas cosas que será necesario modificar o enderezar pero el proyecto se tiene que ir es que parecen que fueran un tacuache que piden esa información al gobierno del estado que les digan que les facen esos informes para que ven cuál es la usted cree que tacuaches no tienen nada para estar chingando si son muy vivos pero para ponerse a trabajar no ¿a poco no se les prende el cerebro de que es parte de la metodología de mi ahora también mi ex amigo Rolando no que iba a apoyar a los periodistas pues por lo menos te encargo que les den café y galletas hombre ay pues si en la mañanera del PEG no les daban lo último que les dieron fue por ahí un cuernito y tantita ensalada no sale por ahí pues no diciendo presidente a mi torta le hace falta su chinguito primero pues no que iban a apoyar a los compañeros pues ni siquiera café y agua eso que les dan pues eso es lo que yo no ah pues de güeyes que andan llenos si no tiene la culpa de niños sino que lo hace compadre imagínate yo levantarme temprano para que no me den ni un café si yo a donde quiera que llego que llego temprano quiero mi café lleno de compadre no la llevo muy bien y que saben por qué ¿cuántas veces me he chinado mi botella cada año? ah si van dos años que me chinan la papel una vez me la dio y la den porque a mi me la chinan el primer año y el segundo año no pero es que luego ya después con Julio se hizo bien marro ya no nos daban ni para nada no pero pues a mi me la chinó los compañeros ¿quién fue ratas? eso era el evento del convivio de fin de año estaban tan pobres que yo en esta última vez que tuvimos un convivio pedí una chela de más y que ya no te ir hasta con ganas hecho la pago pues tráiganles una ronda aquí a los compañeros ¿quién fue el que me chinó la botella? cada año me la chinan pues ya no voy este año no voy yo sé pero no le digo porque luego el día que encuentro a usted a ese compañero casi que va la madreando pues qué cabrón cada madre ¿por qué le robas? cada año me la chinan mami esperan que vaya al baño que me distraiga y sopas miren lo bueno que es un groso tequila por eso ay tal la otra tequila y eso que me ha quedado mami me hace que adiós hombre ¿verdad? sí hombre pero es de la acción la acción bueno pues sí bueno fíjense ustedes que hoy precisamente mi hija la doctora Marisol Camarillo Reyes el gobierno Jorge Luis Pérez Cervantes nos hicieron favor de invitarnos allá a su departamento a desayunar estaba Camarillo ahí desayunando de chirote y todo suena el teléfono Camarillo siempre tiene la costumbre de que esté en lo que esté está el teléfono allá la mano hay veces que tengo que este pues echarle la toalla encima porque pues si no se me ven las manchillas se contesta bien en una voz de mujer se identifica de una dependencia de carácter federal y me pregunta si puedo hacerle el favor de contestarme unas preguntas que es un cuestionario por el bien de México sí de qué dependencia me dice usted de la Secretaría de Gobernación mire no tengo la certeza de que sea usted de ahí o X o a lo mejor hasta una estacionadora que me va a pedir mis datos personales y si no no ni su nombre y yo ya cómo ingresó a mi teléfono bueno te lo deje eso a ver díganme pues qué es lo que quiere que le conteste me me cuestionó amigas amigos con alrededor de unas treinta preguntas todas ellas encaminadas al tema de seguridad política coincidimos con la señora porque fuera de las preguntas había pequeños en qué valor de diálogo coincidimos en que estamos para hablar con vida y seguridad pública finalmente ella me cuestiona cuál es mi opinión que considero yo que sería pues importante o básico para mejorar lo que es la seguridad pública de las y los dedicados pues lo amando que el gobierno se preocupe sinceramente en este tema que no nos den salidas como la que nos está dando la actual presidente de la república y su títere el siniestro y mefasto Omar García Carlos que para nada saludo Carlos y para nada sirve en temas de seguridad pública es parte de lo mismo le deseo a esta señora que eso es lo que entero que en realidad se preocupen por el tema de seguridad pública oiga ahí está el caso de Sinaloa cuántos días llevan en zona de guerra tenemos el caso del estado de Guanajuato ah que por cierto que por ahí hay un rumor de que Claudia Schussman va a prohibir la canción camino de Guanajuato del maestro José Alfredo que porque ella odia y reodia repudia todo lo que se pronuncia en Guanajuato dice Juan Carlos que él se quedó con tu botella no es cierto porque tú estabas en el chisme con otro señor yo me acuerdo bien y les decía que primero eso sinceramente se preocuparan en el tema de seguridad pública y que posteriormente si es que de veras van a abordar el tema de prevenir enfocarse directamente a implementar programas a implementar estrategias que tiendan a la recuperación de valores los valores que son bien indispensables para una correcta formación de cada ser humano yo me preguntaba si usted considera que la pobreza es un factor de delincuencia no definitivamente no aquí lo comento ahorita decía una canción de los relámpagos del norte hay gente pobre pero humilde y honrada y es la verdad la gente pobre es la más honrada que hay eso de que los delincuentes delinquen por pobreza es un romanticismo fíjense bien es un romanticismo que nació por ahí en la década de los cincuentas con aquellas famosas radionovelas de Chucho el Roto de Porfirio Canena que decían que eran gentes que se habían convertido en ladrones para ayudarle a los pobres y más remotamente con Robin Hood y el tocayo del regidor este ¿cómo se llama el regidor? Rolando Rolando Flores el monge el fraile el fraile de Robin Hood que robaban a los ricos para darle a los pobres dices el romanticismo de que la pobreza es generadora de delincuencia no es cierto vuelvo a reiterarlo hay gente que gana apenas para comer y mal subsistir y son bien anclados no menos hoy una señora humilde humilde al 100% me llevó un celular que se encontró llegó y me lo entregó señora le puedo tomar una foto poner su nombre y su nombre yo lo encontré y se lo entregó a usted porque confío en usted camarillo de hecho le tomé la foto lo subimos y no es cualquier celular es un celular cuyo costo anda alrededor de los 20 mil pesos inclusive creo que está hasta bloqueado ya no sé qué por la persona que lo destruyó pero ahí está ahí está la imagen pueden pasar por él entonces no es no es una condicionante de seguridad la pobreza Claudia Sherman se refería a que el estado de Guanajuato era uno de los estados más pobres de la república y que por eso tanta delincuencia llegó la señora no sabe ni lo que está diciendo desconoce desconoce o eso es parte de la estrategia de rencor de remanchismo hacia mi querido Guanajuato hombre dice por aquí nuestro compañero Juan Carlos Lugo el lunes se presenta el proyecto de seguridad del gobierno del estado dicen que el mal llamado confía oye si te dieron café en galletas Juan Carlos no puede tomar café es saludo que me oiga por cierto si fue si nos puede contestar si fue usted a Santana hoy al evento de nuestra diputada ¿será tu diputada? si fue si yo por cuestiones por ahí de agenda pues si no y luego ronquianos hombre que estoy salvado se me chico de vuelta mi caramera ya la tengo en la agencia y que le echen ciencia a vida y por ahí ya lo gusta yo sabe por qué no fui la verdad les voy a ser sinceros yo recibí la invitación por parte de la de la diputada migrante pero no fui porque yo no soy tapadera de pendejas sabemos bien que la señora trae temas muy delicados en cuanto a bueno unos camioncitos de basura que le donó anajen donados pero los facturaron con el agrio público municipal de pendejas entonces para mí eso se me hace un acto total de corrupción y yo la verdad no voy a ser tapadera de esas cosas hay una temática ahí nos parezco brujita si pero fíjate bien lo que te voy a decir en materia del derecho penal cuando se comete un inicio siempre se busca integrar en lo que es carpeta de investigación todos y cada uno de los elementos que rodean esa situación y aquí lo que se me toca no es tanto que la señora haya o no haya cometido alguna situación porque para eso se requiere la participación de alguien con el poder suficiente para hacer eso y no y no le dieron y no le dieron su moche ella permitió que facturara sin que le dieran su moche no nos consta pero aquí 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 fíjense bien fíjense bien los dos aquí la situación es esa para que concurra una situación ilícita se requiere la participación de quien tiene acceso a ese tipo de cuestiones y aquí a mí a mí según mi bueno entender como abogado solamente una autoridad en ejercicio de sus funciones y que tenía ¿de dónde sale esa factura? por eso que tenía la disponibilidad de tesorería bueno pues entonces ¿eh Cris? porque no pero bueno vamos a hacer yo quiero poner muy en clara el manifiesto que dentro de mi ejercicio periodístico y de aquí de la de la etología periodística de la cual me avalo de verdad para mí es muy grato dar a conocer todas estas acciones que se tienen por el bien común de la ciudadanía yo recuerdo perfectamente bien que acudimos totalmente gratis para con la señora dar a conocer al pueblo de Péngamo que había adquirido estos vehículos como donación por parte de Anahí donde es mi sorpresa que me entero que los facturaron entonces ahí ya me habla de algo muy muy desleal y yo no voy a estar siendo tapadera de esas pendejadas son actos de corrupción como dice Felipe Calderón como lo dijo alguna vez haya sido como haya sido esto es un acto de corrupción y como la premiaron con una curuna entonces yo no voy a hacer tapadera ni con pinche de ese tipo de situaciones haya sido como haya sido dijo Felipe Calderón no me voy a prestar a ese tipo de situaciones ¿por qué? porque mi misma deontología periodística me lo exige que no me preste a esas pendejadas eso es corrupción en China en Europa en África en donde usted quiera eso es corrupción pues vamos a a cuestionarla para ver cómo fue la situación porque no es algo que nosotros hablamos es algo que salió en una auditoría claro está en una auditoría yo no me lo inventé ni me lo saqué de aquí de mentira en el programa pasado vimos el nombre de la persona a quien está ¿por qué no ha dicho esta administración a nombre de quién está facturado ¿por qué está facturado un vehículo de la presidencia? no es que imagínate sin tener un cargo público ya sea jodid pendejadas imagínate un cargo público ¿cómo son? ya los conocemos ya conocemos ¿cómo son? algunos públicos entonces en ese entonces esa señora no tenía ningún cargo público y ya estaba haciendo nada nada sobre un cargo público y discúlpeme que se lo diga señora Yesenia no me disculpe pero usted sabe lo que trae en el costal usted sabe lo que trae en el costal y lo digo de repente no ando no ando con juritos falsos ni nada yo no me voy a prestar a ese tipo de jugarretas ¡ay sí! la diputada migrante ¡la la 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 la! y yo sopas con sus actos de corrupción no señora yo no soy así yo no me presto a mis pendejadas yo no soy burla de nada y mi auditorio mucho menos mi auditorio merece respeto la ciudadanía de Péjamo merece respeto nuestros hermanos migrantes merecen respeto así que váyase derechito y trabajando con la frente en alto porque actos de corrupción yo no se los voy a tapar lo mismo para los regidores he dicho es que son bien bravos pues que sienten o que que es el tablito es el tablito no y es que no es personal no es personal porque realmente nosotros la apoyamos le brindamos no ahora si que que los servicios de la empresa totalmente gratis y para que ella saliera con esas carajadas dices pues soy tu pinche burro o que hay que ver que hay que hacer pues ahí está la auditoría ahí está la auditoría si le interesa a ella poner las cartas sobre la mesa que lo aclare que lo aclare y se deslinde pero la auditoría ahí está es que ahí lo que pasa es que ella fue un vínculo para hacer esa transacción pero necesitamos dar su punto de vista para ver pues que venga y lo aclare que diga a ver por qué está por qué por qué está la situación así dijo ay pinches panistas si eran mis hijos ay los cabrón no los puedo ver los que que llaman a este se quieren pasar una cosa es que como estamos como una señal de la estación en el retrato dije pinches panistas no no puedo hay panistas bien leales dice Juan Carlos sin palabras Maribel Camarillo Reyes respeto mucho tu comentario claro que sí yo creo que sí nos respetamos mutuamente Juan Carlos pero no porque nos paguen un 5 les vamos a pagar sinceramente ¿qué te pueden dar? ¿qué te pueden dar? ¿qué te pudo haber dado? 10 mil pesos 20 mil pesos 5 mil pesos a ti a mí menos a lo mejor a ti sí compañero que a lo mejor pues tiene la necesidad de que te compren la publicidad claro que sí de esto viven muchos nosotros afortunadamente no pero no por eso les vamos a tapar sus maranadas y menos de a gratis no la señora tiene mucho que explicar mucho mucho que explica esa es la verdad igual que la administración que salió del licenciado Mario Gregorio Mendoza pues tiene mucho que explicar como ese ese tema de dinero de Abasolo se va a atar a transparentar ¿por qué? ¿en dónde queda ese dinero? porque la cola se le ayuda a estar cabiendo ahí tal el teque y maneje de eso ¿por qué? porque dicen que no está transparente ese dinero a nosotros nos vale este en su momento lo vamos a pagar pero si son cosas pues que que decimos vamos a tener ¿cómo es posible que hagan y hagan y hagan y hagan y que no son y lo peor del caso es que nos utilizan utilizan nuestro prestigio utilizan toda la trayectoria que ya tenemos como medios de comunicación porque Juan Carlos Lujo es un medio de comunicación tiene años Luis Raúl Camarillo o sea suroeste son años y años ¿y qué vienen? vienen nuevas administraciones y yo ahora le trabáquenme trabáquenme y ellos se llevan chican paleta bien sabroso y todo a despensas de que nosotros estamos publicitando supuestas acciones como el caso de los camiones de basura y muchas otras más y ahí estamos la 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 mientras tanto yo perdona no pues ya está negociado no pues ya está negociado no que no árbalos claro pero les decía yo les conté lo de una señora que estaba fue a comprar en la tienda y y le dan mal el cambio compró unos dulces no sé qué o sea no sé qué compró entonces le dan mal el cambio y la señora le dice estoy loca es que esto nos quieren ver como que estamos estamos locos no realmente yo ya no les voy a servir nunca de verdad de parapeto yo recuerdo mucho una ocasión que estuvimos cacaraquie y cacaraquie de un dichoso terreno para la feria bla 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 y aplaude y aplaude y ya vamos a tener el terreno y nada estábamos como meolicos ¿dónde está pues el pinche terreno para la feria? pues dime ¿dónde está el terreno para la feria de Pénjamo? le dedicamos horas semanas a estar publicitando el dichoso terreno para la feria ¿dónde está? ¿dónde está? y toda la gente bien contenta y nosotros a ver díganme ¿dónde está? si se pierden las pinches catrinas que no se pierdan ah sí eso sí es qué foca madre si la gente sabe dónde están las catrinas tomen una foto y las unimos porque ¿quién se robó las catrinas? la grandota que estaba en la mina ¿quién se la robó? si alguien sabe en qué casa de quién esté mandos un inbox y lo quemamos pero con fotos ¿y de a qué les hemos servido nosotros los medios de comunicación? de burla de su pinche burla de los políticos ¡pero se les acabó! ahora les voy a decir ¿por qué que ahorita no tienen dinero pero ya negociaron todo cabrón por eso sí muchas puestas y mientras tanto los compañeros y los compañeros ahí levantándose a la cita de la mañana ningún café les dan no me consta pero dicen ahora les voy a decir algo ¿por qué por qué no son? oye sabes que pues ahorita no hay dinero vamos a platicarlo papelito firmado papelito firmado no que hasta enero ah cabrón entonces hasta enero va a tomar su gente no y los viáticos la gasolina no papelito firmado ¿sabes qué? tengo toda la plena intención de que tú proyectes mi imagen de que proyectes la imagen del honorable ayuntamiento vamos a echarle ganas vamos firmando algo pero que ya esté establecido con papelito después me van a salir como voy yo me toco todo el año para arriba y para abajo y ahora mira ahora que me contrató no yo ya cruz cruz a esos pinches políticos transados ahí nos vemos ahora que no dijo regidor que nos iba a apoyar no ya me dijo que no que no depende de él saludos compañero Rolando no no es Rolando es el fraile de Robin Hood pues ¿qué esperamos? ahí está el apoyo de los medios ahí está el él si o no es cierto es que ya las notas que están en las direcciones empiecen así ya no ya 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 sí no pues ya supuestamente ya nosotros entramos en un pinche paquete y sin darnos cuenta de que ya están hablando para pelotas eh no 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 ¿qué creen que en la estación este ahorita que están viendo la rodada aquí son puros jóvenes ahí en la estación la señora no es que se invitaron de 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 Catrina sí a ratos la no pero señoras ya este grandes grandes a ratos va a subir todas las fotos ay qué padre pero bueno se me ha un chingón por rolando el compañero rolando hoy regidor nosotros lo hemos apoyado de verdad desde siempre recuerdan cuando quiso ser candidato por el pete que el candidato era candidato por el pete como medios compañeros de abrimos las puertas lo cobijamos lo arropamos promocionamos su campaña y obviamente completamente gratis completamente gratis claro entonces bueno creo que siempre hemos sido compañeros ahora que él quería ser regidor eh estar activo en esta administración ser un personaje activo aquí en el municipio de Péjamo cuál fue el trato con él que él siendo medio de comunicación conocía perfectamente bien la situación de los medios y ya iba a velar por nuestros intereses el otro día me comunicó como con él y me dijo pues hay que practicarlo en persona pero mientras tanto me dejó un manifiesto de que no dependía de él que ya la alcaldesa que ya la alcaldesa tenía todo su proyecto en cuanto a medios y pues que realmente pues que no nos íbamos a ver bien de los servicios así lo entendí yo nada más fue pura guagua nada más fue pura guagua nada más fue pura guagua como él mal político el señor mal pésimo 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 que no 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 nos dejes abajo dile que no estuvo del otro lado conoce las necesidades de mis compañeros claro claro ahora tan así que acuérdense el patadón tremendo que le puso mal de gole goyo lo trató muy mal muy mal le cerró las puertas de pénjamo como un revanchismo una rivalidad ahí un ego entre los dos personajes que bueno pues goyo le terminó cerrando las puertas cuando en realidad contrataron medios de la piedad con menos relevancia y eso es la cola que también con convenios falsos si no hay ese pedito de los 150 mil pesos por publicidad pues este año que mis compañeros pongan vidas que todos pidan convenios para las fiestas patrias porque como es posible que un medio que no pudo comprobar que le ponen 150 mil por una publicidad que nunca hizo y a los compañeros nunca les pagan publicidad pues como está eso va de retroceder para concluir lo del que le ponemos nos desviamos poquito bien le comentaba yo a esta persona que esa era la base de que el gobierno federal le invirtiera y le invirtiera bien al tema de el mejoramiento la recuperación de los valores en las personas porque eso es lo que está provocando toda esta ola toda esta ola de violencia que estamos viviendo mientras nosotros como padres de familia no insaculemos reforcemos los valores en todos nuestros hijos esto va a valer para pura comunidad así podamos traer cinco guardias nacionales cuidándonos las espaldas a todos cada uno de los ciudadanos ni aún así lo vamos a ver y me preguntaba por el evento la señora de que hasta qué punto pudiera ser de México todo esto y señora esto es hasta desentido en un cadastro de manzanas pongo usted una manzana podrida que va a suceder le va a le va a podrida todas las demás y así está sucediendo la verdad vemos como el crimen organizado recluta a la fuerza a muchos poderes ¿por qué? porque no se ha puesto un hasta aquí porque no se ha mejorado esa situación de implementar los valores ¿qué es lo que hace el gobierno federal? enfrentarnos a unos contra otros y mala estrategia señor fue un gusto haber platicado con usted y muy particular punto de vista tiene usted razón me colgó me dio las gracias y eso es probablemente amigas, amigos que les marquen también por ahí a algunos de ustedes creo que son llamadas a las armas que están haciendo con toda honestidad contesten no se perjudican en nada absolutamente me indican detrás de cámara que el tiempo se nos ha agotado de hecho ya pasamos por 15 minutos de más nos excedimos un poquito 15 minutitos con eso quiero ya pues es que amela fina no, es que mira te voy a decir algo es que me caen gordos varios porque amor bendiciones y por atrás son unos cabrones cabrones una que vende ropa y hace eso yo cuando he venido con un escapulario decimos que hasta curo con la mano lo que somos somos ya no hay que andar queriendo como se llama queriendo ser lo que no o que vamos a decir vamos a decir que somos bendiciones amor como la que vende ropa bendiciones bendiciones y por detrás pum pum y por atrás ay cabrón traen una corota de diablo bueno amigas amigos esto fue sobre la mesa tú no tienes nada nosotros tenemos los haces y tercia de reyes spread out don't you